Que los útiles escolares no acaben con tu bolsillo. Ahorre mientras compra. El inicio del nuevo ciclo escolar representa un fuerte gasto para los mexicanos. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, se prevé un gasto promedio entre 4 mil y 5 mil pesos por niño. Cuatro tips para sacar provecho de la temporada escolar. 1. Compras anticipadas. Las compras en el último momento pueden afectar de manera importante el presupuesto que hiciste previamente, puesto que ante la falta de tiempo tienes menos oportunidad de buscar y comparar precios, obligándote a adquirir productos que no tienen el precio más conveniente. 2. Considera precios al mayoreo. Reúnete con familiares, amigos o compañeros de la escuela para comprar útiles por caja. Eso podría bajar el costo de ciertos productos que son necesarios para la escuela. 3. Pon atención a las ofertas y recompensas de las tiendas. Debido a la época, muchas tiendas ofrecen diversos programas de recompensa. Revisa el precio, así como el descuento o bonificación que ofrecen. Compara y analiza si estos factores representan un ahorro fuerte a otros establecimientos. 4. Deja al último las compras por gusto. Si mantienes al margen el gasto de los materiales indispensables, conseguirás un ahorro el cual puede ocupar para adquirir artículos de papelería no necesarios. De esa manera evitarás un sobregasto.